DJ Turbo, Audio, Iluminación y Video, Contamos con Pantalla LED, Iluminación Robótica, Audio Profesional, Luz Láser, Pista Iluminada, Robot LED, Sanqueros, Artículos de Animación, Grupo Versátil, y toda la diversión garantizada, DJ Turbo, con todo el poder de la música, Y para estas graduaciones, en la contratación de cualquiera de nuestros paquetes, obtén una hora adicional sin costo, Si, escuchaste bien, una hora adicional en tu paquete, completamente gratis, Para tu graduación, contáctanos al 351-141-0007, DJ Turbo, la evolución de la música.